Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? Con los regresos de Héctor Herrera e Irvin Lozano, y un nuevo llamado a Raúl Jiménez, el director técnico de la selección mexicana Gerardo Martino, ya dio a conocer los nombres de los convocados para los partidos de la fecha FIFA de octubre, correspondientes a las eliminatorias de la CONCACAF para la Copa del Mundo Catar 2022. Pues en esta ocasión, la prensa hondureña asegura que México los va a golear en el Azteca, y sin más, escuchemos. No está nuestro referente a lo que me preguntaste, la verdad no, la verdad no, la convocatoria yo la miré, y la verdad no me gusta para nada, no está nuestro referente, imagínate, el jugador que te podría decir yo, es el que podría en estos partidos ayudar a la selección hondureña, Fabián Coito no lo convocó, Fabián Coito se dé el lujo de no convocar al único jugador que esté en una liga élite, en el mundo, que es el único técnico que tiene la mano para echar de eso y no lo ocupa, entonces, la verdad que no, la verdad que yo no le veo ni piezas ni cabeza a este deseleccionado hondureño. El hombre sí está demostrando nuevamente desconocimiento absoluto del fútbol hondureño, le hacen la lista, le hacen la nómina de jugadores convocados, dejan fuera también a Rubio. Joel, ¿vos crees que los siete jugadores que convocó a la Olimpia le hicieron una lista para llamarlos? ¿Cómo es eso? ¿Vos crees que los siete jugadores que Fabián Coito convocó hoy de la Olimpia fue porque le hicieron una lista? Seguramente, ¿verdad? Pero él demuestra que no tiene conocimiento en la selección del fútbol hondureño, y bueno, y sigue dando manotadas de ahogado, hoy me dio lástima empezar a escucharlo, decir que Honduras no tiene jugadores determinantes, que no existen jugadores determinantes en el fútbol hondureño, y que tampoco tenemos jugadores en la Liga de Campeones de CONCACAF, perdón, en la Champions League, como los tiene Canadá, como los tiene Estados Unidos, como los tiene México, no sé si Costa Rica, creo Costa Rica no tiene, pero por no tener jugadores en la Champions League, es que Honduras está como está en este momento, patas arriba, al revés completamente, como este camino, y como lo dice Luis Guzmán, dejar al único jugador competente en una liga con alta competencia, como el Choco Luzano, pues es descabellado completamente este señor Fabián Coito, así que no, como lo dije en la eliminatoria anterior con Jorge Luis Pinto, no íbamos a clasificar al Mundial, con este menos, mucho peor con el señor Fabián Coito. Se pierde demasiado, creo yo que no puedes ser tan ingenuo y dejar fuera a tu mejor futbolista, si él habla de no tener jugadores competentes a un alto nivel de competencia, ¿por qué dejar fuera entonces al Choco Luzano, si es tu mejor referencia al final en el fútbol hondureño para el alto nivel de competencia? ¿Por qué razón lo haces? Ese es el problema, que no entiendo y no comprendo cómo te das con la piedra en los dientes, y ojo, me está preocupando algo mucho, y para ser sensato, me está llamando mucho la atención, la mentira que está saliendo cada convocatoria en la selección hondureña. No sé si es que él manda al frente a los médicos también de la selección nacional, o realmente están fallando los análisis médicos y los dictámenes que se están dando a nivel de selección. No se me olvida la no convocatoria de Kervin Arriaga por una supuesta visión gravísima, y al mes estaba vistiendo la camiseta de la selección y siendo titular. No se me olvida que no podían utilizar a Roswell Kioto por supuestamente una visión grave, terminó concentración de la selección nacional y apareció jugando y anotando gol con el equipo del Montreal. Ahora aparece esta situación del Chocolozano y resulta que sale convocado por su equipo para el partido de mañana. No me están gustando esa cantidad de mentiras en torno a lesiones que están queriendo justificar ellos, del por qué no vienen jugadores, y ojo, ¿no? Ya lo habíamos advertido aquí en el programa Lindbergh, ¿te acordás? Te dije, Kioto estás mandando al frente a los jugadores y está diciendo que no tiene jugadores de nivel para competir. Manuel, en esa lista también, el que no debería estar convocado, siento yo, es Albert Ellis. Este muchacho sí viene saliendo de una lesión y no ha jugado de su equipo, y vos crees que tanta recuperación en el Girondins para que venga y posiblemente se pueda, vuelva a recaer de una lesión por la lesión de Honduras. Albert Ellis no debió entrar en esta convocatoria. No, pierde, pierde muchísimo, pierde muchísimo. Pierde gol, pierde gol. Lindbergh, es que no solo es que pierde gol, es el referente adelante de la selección hondureña. O sea, no es lo mismo que vos digas, se paró Chocolozano en el frente del fútbol hondureño, la selección hondureña, perdón, a que vos digas, se paró Pinto. O sea, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Vos sabés que eso así es, en el fútbol así es, la jerarquía se respeta, me interesa o no, sobre los jugadores que tienen ese recorrido internacionalmente, y sabiendo que Chocolozano juega en una de las ligas principales del mundo, si no la mejor del mundo, lógicamente es algo diferente, pues. Entonces, para mí la selección pierde muchísimo si no está Chocolozano. La otra es que el hecho es que vos te das cuenta de que en el partido que no gana Estados Unidos, en San Pedro Sur, que este señor se pone a hacer un montón de variantes en el término del primer tiempo, el equipo se le vino abajo, ¿por qué? ¿Por qué se le vino abajo el equipo? Entonces vos de ahí tienes que darte cuenta de que definitivamente marcan muchas diferencias estos jugadores. Y ahora la pregunta que yo te voy a devolver a ti es el hecho que, ¿y qué jugador en la selección hondureña ha hecho las cosas al menos en un nivel óptimo, que vos podrías decir, pucha, este sí es diferente, este sí lo ha hecho bien? Se cansó, Guzmán, se cansó Fabián Corto del Choco, yo creo que sí se cansó, pero no lo convoca ahora, se cansó, porque esperaba más de él, esperaba más de él, esperaba más de él. Ojo, 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 mira, mira, es que, ¿sabes dónde podría utilizar ese término de yo? Se cansó del Choco, que la selección haya generado 15 ocasiones de gol y 10 las haya fallado el Choco bajo el marco, o 10 hayan quedado en los pies del Choco. No pasa nada, Manuel, que no lo convoca. Manuel, no pasa absolutamente nada, Manuel. No, 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 no pasa nada. Limber, es que ahí te aceptaría yo, está bien, se cansó del Choco, y se cansó porque el equipo como tal genera, y el Choco no define. Pero el tema aquí es que el Choco es uno más defendiendo. La selección de Honduras no genera el fútbol necesario para que nuestros atacantes resalten en el fútbol ofensivo. Honduras te genera de una a dos ocasiones por mucho de gol por partido. Nos toca gol contra Costa Rica y contra Jamaica. Selecciones que están al mismo nivel de nosotros. Y yo siento que un gol como Anthony Lozano puede marcar mucha diferencia en el fútbol. Sí, pues sí, sí, es que, Guzmán, estamos cometiendo... Yo no te digo contra México, porque en México está 3, 4, 5, 6, 10 escalones arriba de nosotros. Y ahí necesitaríamos no solo de Lozano, necesitaríamos de aquellos Rambos, necesitaríamos de aquellos Amados, necesitaríamos de todo eso, para poderle ganar a México en el Azteca. Hoy en día la selección hondureña es un desastre. Es un desastre, de todos los puntos de vista que lo miré. Como dijo Manuel, lo único que sabemos es defendernos. Entonces, yo pienso, nosotros no tenemos que pelear a la clasificación contra México. Nosotros tenemos que pelearle a Costa Rica. Nosotros tenemos que pelearle a Jamaica. Nosotros tenemos que pelearle a Panamá. ¿Me entiendes? A Canadá. Y te digo que Canadá está arriba de nosotros. Nosotros no tenemos que pelear contra Estados Unidos. No tenemos que pelearle a México. Tenemos que pelearle a los equipos que son del mismo nivel de nosotros. Pero si nosotros damos ventaja, nosotros damos ventaja contra estos equipos, oíme, yo no sé dónde tiene la cabeza el técnico, la verdad. Fíjate, fíjate que sos tan duro, Lindbergh. ¿Sabes por qué? Porque está centralizando la no convocatoria del Choco como la gran noticia de la selección. No, pues no pasa nada. Cuando el técnico dijo que no teníamos competencia para enfrentar a rivales de la envergadura de Estados Unidos, que no podíamos enfrentar a rivales como los de México, como los de Costa Rica que tienen a jugadores en primer mundo. Manuel, el técnico... Y te parece a vos que la noticia es la no convocatoria del Choco y quizá hay que agradecerle porque no trajo a Choco. Manuel, Manuel. En vez de criticar a un seleccionador que no tiene confianza ni capacidad de saber de que en Honduras hay un talento humano que nos puede llevar a una Copa del Mundo. Manuel, Manuel, Manuel. Porque nos ha dicho en la cara que nuestros jugadores no tienen competencia de pelear por un político. Es mentira, Manuel. Prácticamente está diciendo que fue un error venía a dirigir en Honduras porque no hay jugadores competentes. Yo se lo dije muy claro acá. Yo nunca le he apostado a esta selección. Nunca le aposté al grupo de Honduras. Yo creo que la única selección que le apostaste fue a la que participaste vos. Pero de ahí ninguna selección es competente. Y nunca le apostaste a toda, joder. En un mundial, en Honduras clasificado mundial y vos lo miras como campeona del mundo. Eso lo tengo bien claro yo, ¿me entiendes? Eso se vale que hoy quiera venir a justificar a un tipo que nos viene a mentir a la cara, que nos viene a decir que no tenemos jugadores competentes. Es que es verdad, Manuel. Manuel, es verdad. Manuel, es verdad. No, ¿qué va a ser verdad? Entonces le compras el discurso. Vaya, 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 Manuel. Mencioname a los competentes vos. Mencioname a los de top ten que tenemos jugadores. Ok, es verdad. Entonces creemos, si le compras ese discurso a ese parsante, que ha dicho hoy que se puede contrarrestar con el nivel y la capacidad como equipo que somos, ya que no tenemos individualidades. Ha dicho que con eso va a contrarrestar. Porque creen que tenemos un buen equipo. Como equipo somos buenos. Decime un partido que hayamos sido extraordinariamente superior al rival como equipo. Uno. Manuel, yo estuve escuchando las conversas de oyente. Y vos fuiste muy blando ahí con Javier Coito. Le preguntaste, profesor, ¿cuántos puntos vamos a obtener de nueve posibles? Pero bueno, no le dijiste nada, Manuel. El único. No, 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 no venga con cosas. ¿Qué es el contexto? Le pregunté eso. Le pregunté eso porque estuviera seguro. ¿Por qué no te flore a Manuel? ¿No había dicho tal estupidez? ¿No había dicho tal estupidez? ¿Por qué no te flore a Javier Coito? No, no había dicho tal estupidez como le dijo después. Porque eso lo dijo después de 20 minutos de conferencia. Javier Coito definitivamente debería estar fuera de la selección. Si a él no le parece que nosotros tenemos posibilidad de clasificar al Mundial o él ve que no vamos a clasificar, o sea, él se ve a agarrar sus cosas e irse. Irse, decir, bueno, yo no quiero fracasar aquí, tengo un currículum, hice un currículum con una selección sub-20 de Uruguay y no lo voy a perder con la selección hondureña que es malísima. A mí lo que me preocupa realmente es el planteamiento, el ordenamiento y la prioridad que le va a dar el técnico que habían cogido a estos partidos. Enfrentar primero a Costa Rica y de local. Posteriormente viajar a México para enfrentar en el Azteca a México. Luego regresar a Honduras a enfrentar a Jamaica. Yo, el error en la primera jornada de FIFA fue priorizar a la selección de Estados Unidos y mandarle a la banca a la selección de El Salvador que tuviste que haberlo ganado. Yo considero hoy, Lindbergh Pérez, que Honduras tiene que priorizar sus dos partidos de local. Ganar seis puntos en casa, derrotar con su equipo estelar a la selección de Costa Rica. Si es posible, meterle en la banca a México porque México con todos los titulares nos van a dar una goleada. Siento yo, ¿verdad? No podemos recatar ni un punto, creo, en el Azteca. ¿Para qué vas a arriesgar a tus jugadores y preocuparte por el partido de vuelta ante la selección de Jamaica? Esos partidos son los que tienen que priorizar el tenor, Fabián Coito. De lo contrario, Lindbergh, un punto es lo máximo que vamos a poder obtener. Si nos llega a ganar Costa Rica acá en casa, será muy complicado levantar la moral a estos jugadores. En el fútbol, hoy en día, en el fútbol mundial, definitivamente llegar a Europa o saltar el charco, como decíamos, o ir a un fútbol mejor, aparentemente, no se trata tanto de capacidad. Se trata de que tengas un buen manager. Así es, un buen contacto. Que tengamos un representante bueno, pues, o sea, no se trata de que sea buen jugador, porque yo te voy a decir una cosa, Joel, con respecto a que vos te mereces. Ese muchacho, ese muchacho, Jonathan Rubio, en el fútbol hondureño no jugaría. Así te lo digo. Y el otro muchacho este de Rivas, en el fútbol hondureño, sufrirían. Sufrirían totalmente. El fútbol hondureño es un fútbol muy rápido, fuerte, técnico. Esos jugadores no jugarían. Y si ese, yo con 42 años, yo corro más que ese Rubio. O sea, ese Rubio, ese Rubio le pide permiso a un tiro para mover el oro. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.